La cruz no es de nada que se, principalmente, es de los ángeles. Entre la perspectiva del proyecto de Dios, que Jesús me encanta, no es de la perspectiva de los que nos nos sirve, y para los grandes de este mundo, que son los que nos significan aquí y nosotros, la cruz de la afirmación humanitaria del poder, la ampliación de las ideas, y el impodente escala, la mejor electricia y la manipulación, de los adivinos del ser humano, los que clavarán con los ángeles, y la forma del síndrome de Jesús, al ser destruido, para que Dios te ha dado que Dios. La cruz es la muerte, el sin sentido, el absurdo, la negación de Dios y del ser humano, y el final del final del final del sal y la cruz a la asistencia de Dios y más durad. ¿Qué por vos hay cualidad que te hagan una planta que te pide? ¿Verdad? ¿Cuántas cruces se siguen repartiendo ahora, en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, en tanto, como en tanto, en tanto, en tanto, si siguen repuntando a todos los mandos de la calle? ¿Qué por vos hay que quedarnos? ¿Qué es lo que me parecía? Que si chifra lo no parecía un problema, que en tanto, el implicito de Dios para que sí, la cruz es una buena fuente. Cuidado aquí, que tenga por miedo, no nos vayamos a descomenzar hacia un foro mismo, o un parzotismo, o un parzotismo, o un parzismo, he dicho que la cruz es una buena visión, concientemente. ¿Por qué? Porque el discurso se veía y propone todo lo suyo, lo suyo, lo suyo, que conduce a la salvación. El nombre es el cruz que decida, no es digno de mí, desde que la salvación y vida la parcerá, en la tierra por causa de morirán. Largar con la cruz, por tanto, es un requisito del discípulo para avanzar con la cerca del Cristo más solamente. Sueña, con trayectoria, es el punto de la cruz de los Reyes, 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 de los Reyes. Intentemos comprenderlo. Jesús hace un uso de los ojos de la fuerza dominificadora de Dios, la cruz de los Reyes, de los Reyes, de los Reyes, de los Reyes. Para descubrir esta canción salvadora, dice que el presente es como confinio y conectar con la lógica de Dios, manifestada en su persona y en su familia. Se trata de la lógica del amor, de los Reyes. Pero no de un amor romántico. Sino del amor del Rey, donación, servicio y humildad que conlleva un desacentimiento de los otros. Como el pide de los Reyes 1, una parcares del egoísmo de buscar el pie y el universo del otro. Sobre todo el bien y el derecho del mundo. De la humildad, del encobrecido, del descargado. Jesús pensaba a un patín y el pide de los reyes que resume el corazón de los Reyes. Amar a Dios y el prójimo como a uno mismo. Se trata de considerar a la deuda vertiente de la misma propuesta para el tromar acá humanidad que hemos reconocido durante cuarenta días. Amar cuesta vez camisaćina y elулиsco y el diacnico ,세요 castellano , y ayuda en el deseo a mí mucho personal. Por lo tanto, la cruz que propone Jesús muestra de un hombre que lo vivía más corto en el mundo. Si no contrario a esta tierra, yo me restituyo con amor para que los demás me caminan con la vida una vida más humana que conforme la promulgada del mundo. Por consiguiente, la cruz de Cristo y el Cristo de Cristo no es la del dolor o el dolor por el dolor, pero el sentimiento por el sentimiento, lo cual no quiere decir que ya no haya dolor en la vida cristiana. La cruz de Cristo es la del amor más fuerte que la muerte, porque la muerte, el más fuerte, no es quien más humana o puede matar, sino quien más humana y más vida puede dar. Y ese es el Dios revelado en este siglo. Por todo, hay que precisar todavía pocos para intentar entender mejor la relación entre las dos óptimas que les he señalado en relación a la cruz. El anuncio evangélico de la cruz por parte de Jesús, que es el camino de la muerte y de la crema, disgustó a los grandes de este mundo, al poder religioso y al poder, que como vemos en el texto del Evangelio de San Juan, que hemos vivido, que sea la vida, aunque venga en el texto del Evangelio de San Juan. En él, unos no reconocieron a Dios, ni los otros un proyecto humano compatible con sus deseos. Por eso, le dieron a Jesús la cruz, pero la suya, no la del odio, la del descarte, la de la muerte inhumana. Es cuando la existencia del nazareno llega a su momento resolutivo. En ese instante, el que había encarnado un estilo de vida marcado por la cruz del amor, tuvo que afrontar el choque brutal con la lógica vital del odio, de la fuerza y de la injusticia, la lógica del pecado. Lo sabemos, para quitarlo de en medio, lo acusaron de blasfemo y de agitador político. La sentencia fue la muerte de cruz. Pero Jesús asume conscientemente esta cruz, la cruz del rechazo de Dios y del ser humano, y junto a ello, y esto es lo más relevante, descubre en ella una posibilidad de vida para todos, incluso para sus verdugos. Entiende que ese momento crucial es la gran oportunidad para mostrar la extraordinaria fuerza del proyecto de Dios al que Él siempre había servido. Por eso, en ese instante, y no sin alguna lucha interior, es lo que nos evoca el texto de la carta a los hebreos. Asume libremente la cruz de la ignominia, la vacía del odio y de la muerte, y la llena del amor que ha dado y da sentido a su existencia. En resumen, la colma de Dios. En efecto, Jesús acoge, lee, y vive la cruz del Calvario como la expresión máxima del exceso de amor de Dios, un amor capaz de cambiar la muerte en vida, el pecado en salvación, la noche en día. Jesús, por tanto, asume con todas sus consecuencias la fuerza salvífica del amor que se da, que se entrega, que sirve, que se desvive para que los otros tengan una existencia mejor. Por eso, la cruz, al final, se torna en una buena noticia, y puede interpretarse como voluntad de Dios. Esta voluntad no es la de machacar con el sufrimiento al hijo, sino la que el hijo sea coherente hasta el final en el servicio a un proyecto de vida que muestre la verdadera estatura de lo humano. Una voluntad no que hay que olvidarlo, que simultáneamente critica y vacía de sentido toda cruz comprendida como poder del fuerte sobre el débil y como destrucción del ser humano. Qué importante la coherencia en la vida. La cruz de Jesús también nos lo recuerda. Todo esto es muy fuerte, claro. Subyace aquí, en la propuesta evangélica, una mentalidad nueva, un nuevo modelo humano y social, modelo que además no concluye en la nada, sino en la esperanza de la vida que triunfa sobre la muerte en la resurrección. Este modelo, la verdad, sigue sin gozar de mucha aceptación. A veces, lamentablemente, ni siquiera entre los cristianos, entre nosotros, pero este modelo es que celebramos juntos en este día de Viernes Santo. Termino haciendo tres afirmaciones. La primera, la cruz, buena noticia salvadora e identidad de lo cristiano. Se refiere en último término al estilo de vida que guió a Jesús. Dicho de otro modo, la cruz que nos salva no es el madero, sino la humanidad de Jesús en la que Dios se encarnó y fue clavada en él. Por tanto, redime el crucificado. Segundo, en consecuencia, cuando nos acercamos a besar la cruz, pensemos qué es lo que vamos a hacer. Me atrevo a insinuar cosas. Creo que vamos a decir sí al proyecto de Dios manifestado en Jesús. Creo que vamos a reconocer que el camino de la salvación del humano es el servicio y el amor entregado. Creo que vamos a agradecerle la dignidad y la perseverancia con que nos lo ha enseñado. Creo que vamos a pedirle que podamos también cargar esa cruz en nuestras vidas. Creo que vamos a rogarle que, por favor, el amor triunfe de una vez por todas sobre tantos signos de muerte y desesperanza. Y en la implementación de ese deseo, creo que vamos a ofrecerle nuestra humilde colaboración. Y tercera afirmación, salva el amor. Por eso no quiere, y no el dolor. Salva el amor, no el dolor. Pero eso no quiere decir que el amor no duela o no se haga cargo del sufrimiento. Nuestro Dios no es ajeno al dolor. El matiz es importante porque no es el dolor el que redime o libera. El amor busca siempre la vida y la vida de los otros. En ese recorrido, sin duda, ha de afrontar el dolor. En tal caso, el sentido de esa confrontación está conducido por la fuerza luminosa del amor que sigue deseando la vida y lo mejor para el otro y que, como Jesús, hace lo posible por borrarlo o hacerlo desaparecer. Incluso, aunque eso suponga un perjuicio para uno mismo. Este amor es el que libera. Este amor es el que humaniza. Y este amor es el que salva. Se trata del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús que hoy celebramos en torno a la memoria de la cruz de la muerte del Señor. Señor, que este amor por el que murió Jesús, por vos y por mí, nos salve a nosotros hoy de todos nuestros pecados, de todos nuestros sufrimientos, de toda enfermedad, de todo peligro y de todo mal. Amén. Amén.